Uno de los hechos que más ha llamado la atención dentro y fuera de la casa de los famosos Colombia es el mediático romance entre Nathalie Humana y Miguel Melfi, quienes después de un par de sucesos empezaron a demostrar diversas muestras de cariño a pesar de que la Ibaguereña se encontraba casada con el actor cucuteño Alejandro Estrada. Por supuesto, la llegada de Alejandro al programa generó un inmenso debate en redes sociales, teniendo en cuenta que también el modelo enfrentó a Nathalie por haber expuesto de esa manera ante toda Colombia. Asimismo, una imagen que se quedó grabada en los mentes de los colombianos fue la de cuando Alejandro le dejó el anillo en la mano, diciéndole ante las cámaras hasta nunca. Gracias a este fuerte suceso, Melfi pidió excusas, afirmando que de hombre a hombre le pedía disculpas a Alejandro, no fue correcto, teniendo en cuenta que sabe el error que cometió al haberse involucrado con una mujer casada. Después del desarrollo de estos sucesos, tanto Melfi como Nathalie decidieron tomar distancia a ciertos sentidos, aunque la química es más que evidente y después de ciertos acontecimientos se les ha visto muy junticos. No es de costumbre cada viernes, como es de costumbre cada viernes, la producción le realiza a los participantes una fiesta temática con el objetivo de que se despejen de todo el estrés y los quehaceres de la semana. Después de este momento de desparcición, varios participantes se encontraban en el baño desmaquillándose. Más tarde, Karen Sevillano le dijo a Nathalie y a las demás mujeres que se encontraron alrededor que por qué no le ayudaban a Melfi a quitarse el maquillaje de su rostro, a lo que Nathalie dijo. El niño que deje de ser tan niño aprende a hacer las cosas de grande, pues cualquier persona se puede desmaquillar. Melfi a su vez contestó el siguiente, está mal que le pida ayuda a mis amigas y de pronto pues muchos llegaron a la conclusión de que Nathalie ahora apenas está dando cuenta de que Melfi es un niño para ella, cosa que no hizo antes de meterse con él y hacerle eso a Alejandro, mientras que Alejandro sufría y todavía sigue sufriendo los estragos de lo que ella hizo adentro de la casa de los famosos y a este hombre le ha tocado reconstruir su vida solito.